Tiempo muy atrás, tiempos del difunto Mansión, señor que salía en una volqueta con una campana, él solo por todo Urrabo en la volqueta pidiendo por las almas del purgatorio, después el difunto Carlos Loco que conocíamos, trabajaba en la alcaldía, también después de Mansión siguió Carlos Loco con la misma tradición en ese tiempo, donde con él empezamos a recoger gente por muchas partes de Urrabo para que asistieran tanto a zonas urbanas como veredales a pedir por el eterno descanso de todas las almas bendidas del purgatorio. Después de que faltó Carlos Loco inicié yo con este proceso cambiando miles de cosas, como anteriormente era solo urbana, ahora estamos en veredas, también institucionamos la Eucaristía el último día de los Padres Nuestros, también ubiqué todas las zonas urbanas del municipio, ninguna se queda sin que asistan los muchachos a pedir por los difuntos. Ya después de este tema cambiamos otra cosa que era muy importante, que era una tradición, ya en Urrabo no es una tradición salir a pedir por los Padres Nuestros, hoy en día en Urrabo es una devoción salir a pedir por los Padres Nuestros. ¿Quién las pide? Personas entregadas y comprometidas para tal fin, inician en el cementerio orando con ellas y sacándolas del cementerio a hacer el recorrido que se va a realizar en esa noche, se inicia y se termina a las 12 de la noche entregándolas otra vez en el cementerio en el Cristo Arriba. ¿Cuál es el motivo o la esencia de los Padres Nuestros? Es que unas personas con mucha devoción salen a las calles del pueblo, zona urbana y zona rural a pedir por los difuntos. Hay familias que creen mucho y que oran mucho por ellas, pero hay muchas almas del purgatorio que nadie reza por ellas. Entonces el tema principal es orar por las almas que menos tienen oración, buscando así que ellas obviamente Dios les dé el eterno descanso, y les saque del purgatorio y les lleve a descansar a su reino, digámoslo así. ¡Germano!